hermanas y hermanos en cristo jesús saludos para todos hoy 19 de enero 2022 conmemoramos a san jose sebastián san jose sebastián nació en corcina polonia en una familia católica que al ver sus talentos hizo sacrificios para que estudiara en recesó allí despertó su vocación sacerdotal y ya ordenado continuó sus estudios en roma al volver a polonia fue maestro del seminario y de la universidad de cracovia donde se destacó por su acertado trabajo con los jóvenes además de enseñarles ciencias los animó a conocer su fe y a servir a los pobres fundó salas de lectura y bibliotecas y organizó cursos para empleadas domésticas en honor a la inmaculada fundó una fraternidad que apoyaba a artesanos huérfanos y desempleados fundó las siervas del sagrado corazón con un propósito de servicio social fue obispo de la diócesis de presemisol por 25 años y allí ejerció una impresionante labor pastoral trabajó por la renovación del clero la apertura de nuevas parroquias la formación de su pueblo y la atención social a los inmigrantes y a los más necesitados amén no se cansen de hacer el bien que a su debido tiempo cosecharemos sin fatiga gálatas 6 9